Itana, Itana Tequiero Tu pura como la mimbre Tu pura como la mimbre Yo Itano Canatero Itana, Itana Tequiero Tu pura como la mimbre Tu pura como la mimbre Yo Itano Canatero Itana Tequiero El manantio de mi vida La alegría de mi sueño En el alma me acompaña Por la noche me dejo Porque pienso que te mira La gente habla de los cielos Y yo siento que me dejo Y de la luna Siento ser De la luna Siento ser Itana, Itana Tequiero Tu pura como la mimbre Tu pura como la mimbre Yo Itano Canatero Tengo que decirte que me dejo Que te quiero Que te quiero Si me falta tu cariño Yo Itano Canatero Y yo Itano Canatero Y yo Itano Canatero Y yo Itano Canatero Tu pura como la mimbre Tu pura como la mimbre Yo Itano Canatero Música Música Música